Antes de todo les quería decir de que estoy sorteando todos estos Robux y si tu quieres ser el ganador de 1000 Robux solo deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones que es muy importante para ganar En una semana voy a estar dando a los ganadores de los Robux así que participen Y chicos también suscribanse a mi canal, secundario, que se llama Android Fast Vlogs, solamente se meten al canal y le dan en suscribirse y activan las notificaciones Es este canal, Android Fast Vlogs, solamente se meten al canal y es lo primero que le sale, si te suscribes te voy a dar Robux Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi gente hermosa, mi gente preciosa, yo estamos aquí en un novio Ya extrañaba decir esto, la verdad, ya extrañaba decir mi saludo y grabar un video nuevo para mi canal Y pues nada, en esta ocasión chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya hoy les vengo trayendo un montón de todo Les voy a enseñar cómo pueden ganar Robux, como pueden ver yo tengo 459 mil y les voy a dar a ustedes Pero pues para eso quiero que se queden todo el video, ahorita les voy a enseñar cómo se lo pueden ganar Y pues prácticamente, acabo de mover el micrófono, no sé si se ha escuchado Chicos, les quería platicar bastantes cositas y pues qué mejor que hacerlo si me meto a un juego Así que vamos a meternos a jugar, como pueden ver chicos, he comprado Robux para ustedes Como les digo, ahorita les voy a enseñar, yo les voy a mandar a todos ustedes, a ti Tú que estás viendo este video, a ti te voy a dar Robux, sí, 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 aunque no te lo creas Pero bueno, esperense un momentito, vamos a meternos a jugar J-Break Y pues nada chicos, ya estamos por acá y pues prácticamente les quería comentar y avisar a todo el canal, a toda la crew, a todos los suscriptores De que chicos, ya pronto entro a la escuela, ya pronto entro a la universidad Para la gente que no sepa, pues yo voy a estudiar, gracias a Dios Voy a estudiar arquitectura chicos Y pues ya dentro de muy poquito ya tengo que entrar Estamos a unos días, créanme, o sea la verdad es una tremenda locura Y pues prácticamente quería hacer este video porque yo sé que ustedes son parte de mí Son mis suscriptores, son mis compas, son mis guapos Y pues creo que ustedes también necesitan saberlo No quiero que pues les llegue de repente Que ya, ay que está pasando Y pues quiero, quiero informarlos más que todo Les quiero decir chicos de que estaré muy, muy, un poquito inactivo en el canal Pues ya saben chicos voy a entrar a una carrera bastante complicada Es arquitectura, es algo un poco complicado, un poco difícil Y pues les quiero decir de que posiblemente dentro de un poco tiempo Mientras me acoplo a la escuela Pues ya saben que dejan muchas tareas y todo eso He platicado con gente que ya está estudiando Y si, está un poco complicado el asunto Y pues les quiero decir, incluso Álvaro GTA V No sé si lo conozcan, sube Roblox Él es arquitecto Está estudiando Y pues si, se le dificulta un poquito subir videos En ocasiones no sube Y pues yo también quiero agarrar el ritmo Quiero agarrar el ritmo porque la verdad no sé que me esperen A lo mejor yo me esperan miles y miles de tareas Y pues quiero decirles chicos De que posiblemente dentro de muy poco Ya vuelva a estar activo en el canal Van a notar de que estoy inactivo en el canal Pero créanme chicos Es que me estoy enfocando en mis estudios Que igual, sé que ustedes van a decir André, pero por qué nos dejas por los estudios Eh, pero pues no quiero secar malas notas Siempre he sido una persona que de perdida se enfoca En los estudios Y a la vez en todas las cosas Pero como les digo, ya es la carrera Ya es algo complicado En la universidad Eh, ya son palabras mayores En la prepa pues prácticamente ahí Yo los swag Eh, si no he entregado una tarea Pues ya no hay pedo Pero en la, en la Como me he encontrado en la preparatoria Digo en la, en la, ¿cómo se llama? En la universidad Ya es un poco más complicado Y pues les quiero decir de que pues Ay, perdón por estar tatamuleando mucho Pero pues Ay, pero pues ¿Por qué digo tanto? Pero pues Pero bueno Lo que les quería decir es de que Dentro de muy poco ya se vienen cosas nuevas Eh, se van a mudar Amigos míos Conmigo Y pues vamos a poder hacer videos bastante chidos para el canal Se vienen muchos roleplays Se vienen muchos videos con suscriptores Se viene regalando robes Con todos ustedes Muchas dinámicas Que ya saben que les encantan a ustedes Y pues les quería decir de que Pues Mientras me acoplo Pues quiero decirles de que voy a estar un poco inactivo No voy a subir videos Dentro de un tiempo Y pues les quería decir vaqueros De que voy a volver Eh No voy a estar inactivo al 100% Sino que voy a estar ahí Contestándole sus tweets Y todo su apoyo en Instagram Y todo eso Yo estaré publicando ahí mi vida En las diferentes redes sociales Para que estén pendientes No, me voy a morir de internet No, no, no Voy a seguir subiendo videos y todo Solamente les pido chicos De que Por mientras Que me acostumbro A la vida de un arquitecto La vida estresante de un arquitecto Y junto Y acomodo mis tiempos Eh Les quería decir de que No voy a estar subiendo videos Entonces pues Como les digo ya Ya, 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 ya Ya falta menos de 3 días Para subir, para subir videos Para entrar a la universidad Y pues como les digo yo Prácticamente lo hago Más por mis padres Porque pues ellos van a Darme mi carrera Y todo eso Ya saben Se van a hacer cargo 100% de mis gastos Y no quiero Tampoco defraudarlos Nunca Nunca ningún hijo Creo que quiere Defraudar a sus padres Y pues quiero sacar buenas notas Quiero ser un arquitecto Bastante chidori Y de algo sirvió Estudiar Digo estudiar Jugar a Minecraft Pero bueno Yo hasta aquí pues voy a dejar esto Esto no es un adiós Sino un hasta pronto Eh Y les quería decir De que posiblemente No sé Tal vez dure una semana Tal vez dure un mes No sé Todo se va a decidir Tal vez en una En unos dos días O tres días Ahí estoy subiendo videos No sé Como les digo Todo depende de como me acomode Pero volveré Volveré Que es lo importante Y les quiero decir chicos De que sí Eh Sé que van a decir Android pero mis Robux ¿Cómo puedo ganar Robux? Y chicos Les quiero decir De todos los guapos Que estén viendo este video Les quiero decir chicos De que sí Van a poder ganar Robux Como pueden ver Tengo 459 mil Robux Yo sé que van a decir Android Yo quiero Robux Yo quiero Robux Bueno vamos a darle Robux chicos Y pues nada Los que quieran Robux Solamente tienen que hacer esto chicos Eh Es más Voy a comprar algo coleccionable A ver vamos a meternos acá Ay Todo Todo es coleccionable Y voy a comprar algo Que esté carito A ver Puedo comprarme estos chicos Que locura De verdad Pero no Voy a comprar estos chicos Y se los voy a mandar A una de las personitas Que me sigan Ahorita Es más Ahorita se los voy a mandar Así que Ya saben que las cosas limitadas Se pueden mandar A las personas Eh Se pueden enviar por trades Por tradeos Y pues Eh Vamos a comprarla Vamos a comprar La madre del día Uh La acabamos de comprar Oh si Pero bueno Como les digo Ahorita se los voy a mandar A un suscriptor Y otra cosa Ya me quedan 451 mil Suscriptor 451 mil Eh Robux Y les quiero decir Y les quiero decir Que ustedes quieren ganar Cualquier item Solamente chicos Quiero De que Eh Todos los que estén Acá Viendo Esto Es en serio Chicos Voy a hacer directos Eh Ahorita mismo En mi canal De blogs Android Fast Blogs Quiero que todos Ahorita mismo Si se van a mi canal Les va a aparecer Si te suscribes a este canal Ganas Robux Ustedes solamente Tienen que suscribirse Aquí van las notificaciones Una vez hecho esto Se van a meter Ahí en los videos Hay 5 videos ya Y comentar De que vienen De este video Vengo de tu video Android Tu video De tu canal Viejito Y pues Yo lo que voy a hacer Es les voy a mandar Robux a todos ustedes Así que para nada Como les digo Solamente les pido eso Suscríbanse a mi canal Eh Secundario Se llama Android Fast Blogs Incluso como les digo Solamente si se metan a mi canal Hay nuevo banner También Hay nuevo banner Bastante chido Y nueva foto de perfil Y todo Y pues Como les digo Suscríbanse a mi canal de blogs Ahí estaré Activo Estaré subiendo videos Así que Ahí Suscríbanse Vamos Si quieren saber un poquito más De la vida del Android Suscríbanse a el canal de blogs Ahí estaré subiendo bastantes blogs A ver Nos acabo de meter al último video Y pues Vamos a darles Robux A ver Como pueden ver Este vato A ver Este vato Es su decora Y vamos a mandarles Robux Papu A ver grupo Jejeje Ya saben Yo no Yo no Yo no vengo con juegos Chicos Yo no vengo con juegos Y si ustedes quieren Robux Miren este viejón Por haber comentado Miren Se acaba de ganar 100 de Robux Madre mía No sé si darle 100 o 1000 Comentenme en los videos Ahorita pues Si le doy de 1000 Alcanza para 451 51 personas Y si le doy de 100 Pues Un chorro Así que pues nada Ustedes comentenme acá En los comentarios Y pues nada Como les digo Suscríbanse a todos Quiero que todo el mundo Se suscriban a mi canal secundario Y que vaya a comentar ahí En los últimos comentarios En los videos Como pueden ver Ahí había poquita gente comentando Así que Todos ahorita mismo chicos Suscríbanse a mi canal secundario Donde estaré subiendo mi vida Y todo eso Así que pues nada Yo les pido Bye bye Y nos vemos Hasta la próxima Chiaito Como les digo Esto no es un adiós Eso no está pronto Tal vez en una semana Que me vean Subiendo videos ya Troleos épicos Y todo eso O tal vez En un En un tiempo Como les digo Ya dentro de muy poco Estaré subiendo videos Así que Espérenme chicos Los amo mucho Gracias por estarme apoyando tanto Bye 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 Gracias por ver el video